En Chajulquiche, una niña que regresaba del molino de maíz, resbaló en un viejo puente sobre el río Chetayí, por lo que un joven de 17 años se lanzó al río a tratar de salvarla, pero la fuerte correntada los arrastró a los dos. Lamentablemente, al intentar pasar un puente provisional, resbalaron y cayeron al río Chetayí de Jalá las Flores, respondiendo ellos a los nombres de María Raimundo Chávez, de 11 años, y Maynor Antonio Galindo, de 17 años. Hasta el momento no ha sido posible la localización. Las imágenes de un desplazamiento de tierra en Sotzil, en Chajul, demuestran el daño que provocó a varias casas en esta aldea. Además, decenas de comunidades permanecen incomunicadas por los derrumbes en las carreteras. Dice que aquí en la parte de Sotzil tenemos varias viviendas destruidas por derrumbes que cayeron, porque están en un lugar muy pendiente, y hay varias casas, hay varias viviendas destruidas y carreteras que están dañadas. Por ejemplo, la carretera de Chajul hasta Ilón, hay como cinco o seis derrumbes que están por toda la carretera. Ríos que se desbordaron. Ya ha dejado de llover en Chajul, pero los enormes derrumbes mantienen incomunicados a cientos de vecinos. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.